Muy buenas tardes, Raí, ¿qué tal? Ya me han vuelto de las vacaciones de Navidad. Hoy de Navidad. De Navidad, se te ha ido a ti la pátula. No, no, ya se fue en Navidad. Se fue a tener un lapsus ahí en tres meses. Sí, me han hecho de corta que sí. Juan, te cargo tú del programa hoy, por si acaso. Me viene sentando, Juan, gracias.